Seguimos en tu terreno. Y así como tú traes papeles, ¿qué crees? Yo también traigo. Sí, claro, discutimos todos los temas que quieras, también los tenemos completos. ¿Pero no te sorprende que yo te tengo algunas sorpresas? Ningunas, ningunas, eh. Mira, ningunas sorpresas. El sindicato nuestro es distinto a otros. Acá se discute todo en el sindicato. Entonces son los indicadores de productividad. Bueno, el gobierno dice que no cumplió el sindicato la productividad. Las ventas totales de energía aquí las tenemos. Porque el tiempo nos devora. Va a entrar en este momento el noticiario cotidiano de las 10 de la noche. Y en este momento creo que ya va a estar al aire. Te voy a dejar todos los elementos, el convenio de productividad, quien ha fallado. Yo creo que nos faltan asuntos por tratar. Para que venga el director de Luz y Fuerza del Centro también tiene que explicar sobre... Vamos al estudio, al noticiario, pero por favor permanece acá para agotar el tema. Bueno, gracias, gracias a Carlos Marín. Buenas noches a Martín Esparza. Veo que todavía tienen temas que discutir. Entonces, adelante. Empezamos unos minutos más tarde. Milenio Noticias de las 10 de la noche. Adelante, Carlos. Excelente. Mira, nos da tiempo para poder seguir explicando... Oye, qué espléndido, Ciro. De todos los indicadores de productividad. Pero si Ciro no es Crono, es dueño del tiempo. Está comiéndose el tiempo de su programa. Excelente. Gracias, Ciro Gómez Leiva. Este es un tema de carácter nacional. Pero cómo le dar las gracias a un sujeto que has puesto tú en tus mesas, en conferencias de prensa, que es un capo de la verdad. Ah, también me lo dijiste a mí. Yo te traigo una carta que te mandó Federico Arriola y hoy te la vamos a publicar. Perdón, no sé quién... Lo acabo de bajar de internet. Entonces, mira, este es el tema de los Cifresa del Centro. Pero déjame decirte. Estamos hablando de un asunto muy importante que era acompañar los Cifresa. Claro, para los mexicanos. Gracias, Ciro Gómez Leiva.